Estamos en el Auditorio Infanta, el honor de los cristianos, donde se está desarrollando el Foro de Turismo Futurismo Canaria 2014. Una jornada que pretende mostrar cuál será el futuro del sector turístico en el archipiélago canario. Nos acompaña el Consejo de Turismo del municipio de Adéje, Rafael Dolado, que ha estado aquí desde tempranito, escuchando cada uno de los debates y de las charlas que se han desarrollado. Y nos gustaría que nos hiciera una valoración de cómo se ha desarrollado este foro aquí en los cristianos. Sí, bien, hasta ahora ha sido muy interesante. Empezó la mesa con la presentación del presidente del gobierno de Canarias. Hubo una mesa, un debate con el presidente Azotel, con el presidente del Cabildo, hablándonos de las diferentes novedades que existen en el turismo. Futurismo, pues hablamos de qué es el futuro del turismo, qué va a ser el futuro del turismo. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de inversión, estamos hablando de apertura del crédito. En fin, el gobierno de Canarias, el presidente nos hablaba de que se han conseguido 1.800 millones para inversión en la renovación del sector, que es lo que interesa actualmente. Desde ellos hay ya concedidos 1.083, quiere decir que van en un buen ritmo. En tres o cuatro meses ya se han apuntado esos 1.850, pues 1.083. Eso es lo que marca el futuro, lo que la ley de turismo se aprobó en su momento. Queremos que vaya el sector por esa línea de renovación. Son más que nuevas camas, son la renovación de las camas que están obsoletas y que es una mejora porque, como decíamos también en la mesa, en un complejo de apartamentos o un complejo apart-hotel de dos o tres estrellas puede convertirse en un hotel de cuatro, donde generaría más puestos de trabajo y habría más actualización del sector. Me asoció en la mesa y luego se habló de la importancia de los eventos deportivos, del turismo deportivo. Habló Randy Menchigúa con un acierto que yo aunque había visto y conocido ese mercado, pero nos ha abierto los ojos de que realmente el mercado del turismo deportivo es algo que deberíamos explotar algo más. O sea que va muy interesante. Ahora estamos hablando y escuchando de que el crédito fluye y que la Caixa, que es uno de los bancos que han apostado y que parece que han firmado por 500 millones de ese 1.850.000, pues está diciéndonos cómo se puede conseguir y las ayudas que están ellos abriendo a las empresas, tanto mayores que producen más de 200 millones como las que producen seis, cómo pueden adquirir esos créditos y cómo van a ser las ayudas. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. Creo que es muy interesante y que apostamos porque estos foros ayudan a conocer la realidad del mercado turístico. Con toda esa planta hotelera que tiene Adeje, que es muy buena, además tiene hoteles de lujo, también ha sido considerado por el gobierno de España, las ciudades, las ciencias, en fin, tiene varias categorías que posicionan a Adeje como un municipio muy interesante y yo creo que es uno de los más turísticos de España. Adeje tiene un paso ya o está plantado ya en lo que es el futuro. ¿Cómo vislumbra usted ese futuro cercano de Adeje como municipio turístico? Bueno, nosotros tenemos un proyecto dentro de lo que es Adeje, Costa Adeje, tenemos un proyecto a punto de salir al mercado, pero no podemos decirlo todavía porque es el alcalde el que tendrá que decirlo en los próximos días, donde habrá una rueda de prensa y se explicará lo que queremos. Queremos seguir creciendo, queremos seguir que la marca Costa Adeje no se estanque, no hemos hecho foro de turismo que hasta ahora hemos hecho todos los años, hasta hace tres años, porque creíamos que teníamos que pensar en otras realidades, en otras formas de vender a Costa Adeje. Hemos hecho una página web nuestra, nueva, hemos hecho un vídeo nuevo, estamos apostando por el deporte en general. Está en constante renovación. Constante renovación es la palabra, con la FIT, con la Factoría de Innovación Turística, pues hemos apostado desde Adeje por esa línea de innovación, siempre ya es innovación, en el turismo, y el turismo es todo lo que la rodea. Estamos hoy inmersos en Adeje Tech, que será mañana un día importante, y pues estamos aquí presentes en futurismo, con el celebre en Arona, entendemos que es futurismo de Canarias y futurismo de Adeje. Estamos en constante renovación y estamos en constante, con nuevas ideas que van a ser publicadas o comentadas en los próximos días en la rueda de prensa con el alcalde, informando al sector también. Muchas gracias, concejal. Gracias, buenos días a todos. Carlos Magdalena es uno de los empresarios aroneros que está participando en el Foro de Turismo Futurismo Canaria 2014, que se desarrolla en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Carlos, bienvenido, y cuéntanos en este rato que has estado escuchando todas estas charlas y estos ponentes, ¿con qué te has quedado para tú aplicarlo a los negocios? Porque Carlos es empresario de la hostelería, y bueno, quiero que nos cuentes un poco esas ideas que has captado para poder llevarlas a cabo y tener un buen futuro del turismo en nuestra isla. Bueno, lo importante de este tipo de congresos es que aporta un montón de ideas y un montón de soluciones. Evidentemente estamos hablando de turismo, y en el turismo se nos va la vida. No es una cuestión de tener una versión concreta o una cuestión concreta de lo que se ha comentado aquí, sino una cuestión global. Y bueno, efectivamente se han tocado temas, pilares, como estamos hablando, como la renovación hotelera, como estamos hablando del trabajo que hay que hacer con las pymes y desde las pymes. Y, cómo no, pues también lo importante que podemos hacer para el mundo exterior con respecto al tema de los diferentes tipos de turismo que podemos captar. Entonces, evidentemente, luego aquí hay que hacerse un análisis completo de todos estos temas que se han tocado por separado, y de manera conjunta luego, digamos, examinarlos y hacer una abstracción de cada una de esas cosas. Hay temas muy importantes, todos son súper importantes, y no cabe duda que este tipo de congresos le ha dado un realce y una importancia a nuestro sector impresionante. ¿Tenemos futuro, turísticamente hablando? Tenemos futuro y además tenemos mucho, mucho, mucho futuro. Yo siempre digo que aun habiendo hecho las cosas no del todo bien, estamos en las líneas que estamos, estamos teniendo ahora mismo la cota más alta de índice de participación, o sea, de turistas, en los últimos 10 años, y por tanto, yo digo que si a esto le sumamos el que hagamos las cosas mejor, las que nos falta que hacer, hacerlas de mejor manera, pues usted imagínese a dónde llegaremos, ¿no? Bueno, hay algo que no se nos debe olvidar, y tú en eso eres un maestro, el trato con el turista. Para mí es fundamental el trato, el tú a tú con el turista. El turista tiene que sentirse como en su casa, y el turista tiene que sentirse como tú te sientes cuando vas a cualquier otro lugar del mundo, que te tienes que sentir como en tu casa, y en algunos casos ya cuando eres repetitivo, pues que te llamen por tu nombre, ¿no? Entonces, ese vis-a-vis, ese contacto directo con el cliente, no podemos de ninguna forma perderlo, todo lo contrario, tenemos que garantizarlo, tenemos que ganarlo el día a día, y bueno, evidentemente, digamos, mi herramienta de trabajo es el estar en contacto directo con el turista, ¿no? Porque creo que es la forma de llegar. ¿Comercio y turismo van ligados de la mano? Comercio y turismo van ligados de la mano, pero también va ligado servicio, calidad, amabilidad, o sea, todo, todo va ligado al turismo, y efectivamente no se puede obviar ninguno de estos recursos porque son más que fundamentales y más que prioritarios para nuestro sustento. Deben contar que yo pienso que en los próximos 100 años solo se hablará de turismo, y bueno, hoy tenemos la obligación y el deber de hacer las cosas correctamente para que las generaciones venideras puedan dar. Desde los propios colegios ya debemos trabajar de manera intensa con el tema del turismo. Y cuidar el medio ambiente, que es importante también. Es evidente, sin que cuidemos el medio ambiente no podremos proliferar en el mundo del turismo porque siguen yendo de la mano, como todas las cosas que he comentado. Muchas gracias, Carlos. Un placer, de verdad, gracias. Puesto que el comercio tiene que ver mucho con lo que es el turismo, sobre todo en esta isla de Tenerife, también las asociaciones y federaciones de comerciantes han unido sus fuerzas para ofrecer en esta parte del stand de Futurismo Canarias los servicios que ellos tienen para sus asociados. Nos acompañan en este grupo Ricardo Rodríguez, de FEDEC, Miguel Coleto, Vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Arona, y Víctor Sánchez, Presidente de ACPACA. Bueno, vamos a comenzar con Víctor para que nos cuente un poco qué es lo que están ofreciendo aquí ustedes a los asociados. ¿Qué servicios les ofrece? Bueno, ofrecemos unos servicios integrales, tanto de asesoramiento como los diferentes convenios que podemos hacer con diferentes representaciones para repercutirlo todo en beneficio de los propios asociados. Es bastante amplio, ¿no? Es muy amplio los servicios que ustedes ofrecen aquí. ¿Tiene esto, como yo decía en la entrada de esta entrevista, tiene esto, me imagino que muchísimo que ver con el turismo y el futuro del turismo en la isla? Por supuesto, lo que se intenta es dar un servicio al turismo que tenemos aquí. Queremos que sea un turismo mejor, un turismo de mayor calidad y de mayor consumo, y lo que intentamos es beneficiar a todos los pequeños empresarios de la zona en todas aquellas cosas que puedan beneficiarse para incrementar y ayudar a que el comercio sea de primera línea en el turismo en Canarias, sobre todo en el sur. Muy bien. Desde la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, ¿cómo ven, cómo miran el futuro del sector turístico en la isla de Tenerife? Ampliamente prometedor, básicamente por lo que mi compañero Vladimir ya está exponiendo, ¿no? La amplitud de servicios. Trata de garantizar el buen funcionamiento de todas estas asociaciones, ¿no? Promover a través de publicidad, revistas y demás servicios, la divulgación y conocimiento de estas mismas, ¿no? Costos mínimos de publicidad, campañas de escaparatismo y demás servicios de dinamización. ¿Dinamización? Sí, señorita. Muchas gracias, pues. Y por último tenemos aquí a Miguel Coleto. Tú nos vas a explicar, Miguel, desde las asociaciones, ¿qué exigen, los socios que exigen, los empresarios para que su negocio pues tenga ese nivel que tiene que tener en un municipio turístico y también poder ofrecer al cliente un buen servicio, unos buenos productos? Pues el negocio en general, la PYME, solicita apoyo de donde venga, porque realmente la situación es la que es y desde la asociación, desde APACA y desde FEDEN, en este caso compartimos esto, intentamos dar una parte de ese apoyo necesario, ¿vale? Concretamente, por ejemplo, pues hay gente, empresarios que necesitan más información, necesita que le apoyemos a nivel de convenios, a nivel de que puedan ahorrarse costes. Entonces, nosotros tenemos un departamento de rescate que se llama URE, Unidad de Rescate Empresarial, donde podemos hacer un estudio del pequeño empresario, del mediano empresario, y que podamos ayudarle un poquito a solventar los problemas que tiene cada negocio actualmente. Entonces, la pequeña empresa cuenta con nosotros para todo tipo de servicios, ¿vale? No solo convenios. Ahora acá vamos a firmar con DKV también, por ponerte un ejemplo, y estamos abiertos continuamente a que todo lo que pueda ayudar a la PYME, al pequeño empresario y mediano, estamos oyendo, estamos oyendo todo lo que ellos necesitan. Una cosa que es muy importante también para, bueno, para el desarrollo del comercio en la isla es tener un buen entorno, un buen medio ambiente, y que, bueno, todo lo que nos rodea esté en buenas condiciones. ¿Consideran que hoy en día eso está así, o hace falta echarle un poquito más de mano a lo que es el entorno de nuestra zona turística, Víctor? Echarle un poco más de fuerza y tenerlo más cuidado. Nosotros a través de las asociaciones, bueno, continuamente estamos en comunicación con los ayuntamientos. La parte, sabes que AEPACA pertenece a Arona y a Deje, entonces estamos en contacto con los dos ayuntamientos solicitando, pues bueno, temas de limpieza, temas de seguridad, y que el entorno sea mucho más seguro y mucho mejor de lo que se está teniendo hasta la fecha. Por eso queremos y pedimos a los organismos públicos que echen una mano y que no solo piensen en temas electorales, ni mucho menos, sino que realmente apoyen a quienes tienen que apoyar, que son a los pequeños y medianos empresarios. ¿El futuro del turismo en Canarias, cómo lo vislumbra? Bueno, el futuro del turismo lo veo positivo. Positivo si siempre aunamos esfuerzos y todos esos esfuerzos vamos en una sola dirección. Que no pongamos los intereses de cada uno, sino que sea un solo interés, digamos, global para todos. Entonces, creo que el turismo iría por buen camino. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. En el espacio de los stands de la Jornada Futurismo Canaria nos hemos encontrado empresas muy interesantes, como pueden ser Ision Pat, que es una empresa de Tenerife que ofrece un servicio bastante innovador y moderno a los hoteles que están implantados en el sur de Tenerife. Nos encontramos con Javier Afonso, que es director comercial de esta empresa. Y cuéntanos, Javier, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el servicio que ofrecen a los clientes de los hoteles en el sur de Tenerife? Bueno, de entrada esto es una plataforma canaria. Está creada aquí en Tenerife, es una empresa tinerfeña, pero canaria en sí. Somos una plataforma en la cual le damos un servicio al hotel. Desde que el huésped hace el check-in, acepta las condiciones de uso de la tablet que le cedemos al hotel. Son tablets 3G, por lo cual el cliente es totalmente autónomo para llevarse la tableta afuera y dentro del hotel. ¿Vale? Es en su idioma, puedes hacer desde el servicio de habitaciones, desde mandar para que te limpien la habitación, desde escribir, porque lo que es la traducción es totalmente automática. El hotel tiene un feedback directo del huésped. ¿En cuántos idiomas, perdona? 12, en 12 idiomas, sí. Y también estamos generando restaurantes, ocio que está en la zona, sitios de interés del municipio. Entonces, para que el turista se mueva en la isla, no solo se queden los hoteles, sino que intente salir fuera del hotel. ¿Vale? Pero sí es verdad que está dando muy... Por ejemplo, el hotel Costa Dés Gran Hotel lo tiene, nos ha dado un buen feedback de lo que es la plataforma y están encantadísimos, ¿no? Lo que pasa es que llevamos solo un mes... Apenas se están implantando en la isla. Un mes, llevamos un mes, sí. Y la verdad es que tenemos muy buenos resultados, los hoteleros están respondiendo muy bien y creo que es algo muy innovador, y sobre todo es canario, que creo que eso es muy importante. Es muy importante. Información de todo lo que está fuera del hotel. Restaurantes, tiendas, ocio. Desde puntos de interés del municipio de La Orotava, desde Arona, ADG, desde... Deporte público. Todo. Vale, desde un baile de magos, desde una feria de artesanía, absolutamente todo lo vamos a englobar en lo que es la tablet para que el huésped, el turista, llegue a Tenerife y vea lo bonito que es. Este servicio, crees tú, Javier, que es una de las bases de lo que puede llegar a ser el futuro del turismo en Canarias. Creo que sí. Esto es algo muy innovador. Cuando el turista llega, el poder pedir un taxi desde la tableta en tu idioma, el poder tener un precio aproximado de lo que te va a salir llegar desde el Gran Hotel Arona a comer a cualquier restaurante de la zona o fuera de la zona, el poder moverte en la isla con el Google Map, el poder saber dónde estás, cuánto tardas en llegar caminando en taxi, es una maravilla el poder reservar un restaurante desde mi habitación, alquilar un coche, todo. ¿Esto no tiene un coste adicional para el cliente en el hotel? No, no. Normalmente, en el caso del Costa de ese Gran Hotel, lo están incluyendo dentro de la suite, Junior Suite y demás. Pero sí es verdad que creas mucho movimiento dentro del hotel. O sea, el huésped consume más porque es un suite. Exacto. Y puede pedir el director o subdirector que tiene una información real de lo que opinan los huéspedes de su hotel, cuánto tarda en arreglar una bombilla que no funciona en la habitación. Cualquier cosa que el hotel nos pida, porque es a la carta. ¿Vale? Pues muy bien, muchísimas gracias y éxito con esta empresa. Gracias, muchísimas gracias.